El Cácero de la Cámara Baila conmigo Baila conmigo la llave, invitación al sol montuno, levanta tu mente y ponte duro que jala, que jala mi guaguador que el sol montuno lo traigo yo salsa y control, salsa y control y el sol montuno lo traigo yo salsa y control, salsa y control que el sol montuno lo traigo yo salsa y control, salsa y control tu me la vellas y un polvo sabor salsa y control, salsa y control Los puerto rico, le llaman, sabor salsa y control, salsa y control sabor, salsa y control salsa y control, salsa y control en un salón, soy mi guacam salsa y control, salsa y control como lairdi кто yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!